Esto, no lo sabías. Durante la Guerra Fría, el presidente Ronald Reagan y el primer ministro soviético, Mikhail Gorbachev, acordaron dejar de lado sus diferencias si el mundo fuese invadido por extraterrestres. Los ojos de los camarones mantis están más evolucionados que los de los humanos, tienen cuatro veces más receptores de color y pueden ver luz ultravioleta, visible y polarizada. Según una encuesta, uno de cada tres niños puede usar una tablet antes que hablar. El 66% de los millennials en los Estados Unidos no tienen dinero ahorrado para la jubilación. Si estás viendo esta parte del video, por favor comenta, no lo puedo creer. Lin Ching Lan es una bailarina y coreógrafa taiwanesa sorda que percibe las vibraciones de la música a través de suelos de madera. El pueblo de Dildo en Newfoundland tiene un festival anual, Dildo Days, que es encabezado por su mascota, el Capitán Dildo. Dildo no es vibrador. Sí, creo que sí, Capitán Vibrador. El rey Abdullah de Arabia Saudita quedó sorprendido cuando la reina Isabel II lo condujo por su finca, ya que las mujeres no pueden conducir en su país. En Nicaragua, los católicos que observan la cuaresma, absteniéndose de carne, preparan comidas de armadillo e iguana en su lugar. Los coches autónomos juegan Grand Theft Autos o GTA para aprender a manejar mejor. ¡Ah, mira vos! En 1978, el presidente Macías Nguema cambió el lema nacional de Guinea Ecuatorial a No hay otro dios que Mesías Nguema. Más de 4 toneladas de papel moneda, viejo, de los Estados Unidos, se convierten en compost todos los días. Kennedy significa cabeza fea en gaélico. Podés obtener una maestría en comedia en la Universidad de Kent. Un millón de dólares solamente te alcanza para 16 metros cuadrados de propiedad Prime en Mónaco, 22 metros cuadrados en Hong Kong y 25 metros cuadrados en Nueva York. El ejército de Alejandro Magno conquistó el mundo usando armaduras de lino que podían detener cualquier flecha de la época. El escudo de armas de Noruega tiene un león representado, aunque no hay leones en Noruega. ¡Je! El dado D20 más antiguo fue descubierto en Egipto y data alrededor del 30 a.C. Si te gustó el video por favor dale like y dejame un comentario, me ayudaría muchísimo. Gracias, video editado por el gran Nahuel González, seguidlo en sus redes sociales.